¡Suscríbete al canal! 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 Vienes con Emiliano Armenteros, que ha sido apoyo para ti, ya venir al menos con alguien conocido. Sí, la verdad que sí, Emiliano, o sea, ya fue parte importante también para mí, porque siempre me ayudó. Igual aquí, de hecho, estoy muy agradecido aquí con mis compañeros, porque son unas personas que me han recibido bien, la verdad que todo es muy buena onda, de hecho, todos se me acercaron y luego sentí ese compañerismo, ¿no? Pero te digo, igual yo llegaba así frustrado a veces porque no me salen las cosas y lo único que hacía era platicarle a Dios y de repente empecé a soltarme, a soltarme y pues ahí voy poco a poco. Realmente, como dicen, los cambios son para bien y poco a poco voy agarrando mi ritmo y sé que me va a ir muy bien aquí en este club. Te hacemos mucho éxito, muchas gracias por esta entrevista. Y ya por último, mándale un saludo a todos los amigos de Santos TV a la Cámara para que sigan tu carrera y por supuesto que sigan al equipo. Ok, pues primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresarme con todos y que me conocieran un poquito más de mí, de mi familia y de lo que hago. Y pues a la gente de Santos les quiero mandar un saludo, un gran abrazo y que me apoyen en las buenas y en las malas, porque el día de mañana que yo ande bien, ahí también todos vamos a festejar. Muy bien, muchas gracias. Y cuando regresemos, te tenemos todo el reporte guerrero del previo ante Puebla. Estamos de regreso en Santos TV, yo sé que ustedes quieren conocer toda la información del próximo partido de la jornada 4 de Puebla contra Santos. Y por supuesto, Juan Carlos Baez vino a visitarnos con toda esta información. Saludos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, mi querida Dani, Rafa, fuerte abrazo, saludos amigos de Santos TV. Vamos con el reporte Santista, el equipo lagunero, bueno, descansó el lunes, arrancó su actividad de entrenamientos el martes pasado para el partido contra Puebla el próximo domingo, Santos viaja mañana por la tarde, tendrá por supuesto lo de siempre, lo de Guerrero de Corazón y después el partido el próximo domingo. Estará ya, ojalá, ojalá que esté ya Cuero y esté también Inestrosa, que son la gente que podría recuperar Luis Ubeldía para este partido. Lo de Giannini tendrá que esperar una semana más, al menos el partido contra Chivas, estaremos al pendiente si pasa o no. Escuchamos a gente de Santos Laguna precisamente hablando de este encuentro, en específico a David Andrade y también a La Rata Bravo. Sí, estuve 14 minutos, creo yo que los disfruté al máximo, realmente pues sí, entré un poco nervioso, pero poco a poco fui soltándome y yo sé que con los minutos que me vaya dando, sé que voy a ir agarrando confianza y voy a dar buenas cosas para el equipo, estoy en proceso de ser el mejor en mi posición. Obviamente la gente siempre quiere resultados, quiere venir a ver al equipo ganar y es normal que exijan y está bien, así tiene que ser, que exijan el equipo, que nos exijan, eso es lo mejor que pueden hacer. Y también pedirle, yo sé que es difícil, pero paciencia, el equipo está tratando de corregir las cosas que estamos haciendo mal, estamos tratando de buscar y mejorar día con día, entonces lo importante es que los resultados van a llegar. El equipo, más allá de la derrota, hemos aprendido en ciertos aspectos lo que estamos dejando de hacer y bueno, como te digo, estamos pensando ya en buscar una victoria el domingo y bueno, decirle a la gente que por el esfuerzo, por las ganas y por la intensidad no va a quedarse. Ahí está, recordarles el partido del próximo domingo a través de TV Azteca, Azteca 13, 5.45 de la tarde, después de Deporte B no se lo pierda, Santos visitando al Puebla, al Puebla, al Camote, ojalá que Santos Laguna se pueda traer los tres puntos. Regreso con ustedes, Rafa, hay presión por supuesto ya en la dirección técnica Santista en obtener un resultado favorable. Bueno, ahí está la información, gracias Juan Carlos Báez. Sí, ya es un momento de presión para Santos Laguna, tiene que ganar ya en la jornada 4 y Puebla parece ser la víctima propicia, esperemos que así sea. Pausa, volvemos a Santos TV. Ya regresar, detenemos toda la actividad de nuestras fuerzas básicas. Santos Laguna Sub-15 sumó su segunda victoria en el torneo de apertura 2016 al derrotar 2 por 0 a Leone en la cancha 2 del territorio Santos Modelo en actividad de la jornada 3. Apenas al minuto 3, los guerreros abrieron el marcador con remate de cabeza del delantero Ángel Crespo. Al 71, el atacante Emilio Carlos selló la cuenta a favor del cuadro lagunero apareciendo en el corazón de Larry Esmeralda. Los dirigidos por Omar Tapia se encuentran en el grupo 2, en el tercer lugar empatado con Tigres y Monterrey con 6 unidades. En actividad de la Sub-17, con gol de Santiago Ramos, el conjunto de Santos Laguna venció 1 por 0 a Monarcas Morelia. En duelo de la jornada 3 de la apertura 2016, jugado en la cancha 2 del territorio Santos Modelo, fue al minuto 43 cuando el atacante Alviverde apareció en el área rival para añadir el esférico superando al cancerbero Leobardo López. Los guerreros además ganaron el punto extra en la tanda de penales posterior al cotejo. De esta forma, el cuadro lagunero llegó a 10 puntos y se sitúa en el segundo lugar de la tabla, solo debajo de Pachuca quien tiene una unidad más. En tanto, en actividad de la Sub-20, los guerreros cayeron por marcador de 1-2 frente a Monarcas Morelia. Por los Santistas anotó el colombiano Santiago Martínez al 70. El cuadro lagunero se encuentra en el lugar 16, solo con una unidad. Y junto a la Sub-17, el próximo fin de semana estarán enfrentando a los camoteros del Puebla. Bien, y ahora es tiempo de ir precisamente a conocer la actividad que ya es intensa de las Fuerzas Básicas o los Juveniles de Santos Laguna. El representativo Sub-20 de los guerreros del Santos Laguna viajó hoy viernes rumbo al país de Ecuador, donde participará en la Copa Internacional Mitad del Mundo, organizada por el Club Independiente del Valle, la cual se va a realizar en la localidad de Sangolqui, Ecuador, del 7 al 21 de agosto. Los guerreros quedaron ubicados en el Grupo B, junto a los equipos ecuatorianos Barcelona, en Nacional e Independiente del Valle, así como Deportivo Cali de Colombia y Sporting Cristal de Perú. Todos los partidos se van a desarrollar en el centro de alto rendimiento del Independiente del Valle. El representativo Sub-15 de Santos Laguna empató a uno con Pumas en su debut, en lo que se refiere al Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Sub-15. El día de hoy jugará contra el equipo de Tijuana en la cancha 2 del centro de alto rendimiento en actividad de la segunda fecha. En el partido que empató a uno, Alan Maeda, precisamente igualó el marcador, antes Jonathan Vásquez, del cuadro universitario de Pumas, había adelantado precisamente al equipo estudiantil. Y por supuesto, la actividad social de Santos Laguna nunca termina. Yo los invito a que conozcan el resumen de Guerreros de Corazón. Unidos por sus sueños, al servir de corazón, superando los retos, viviendo con emoción. Somos embajadores, estandarte de la región, todos representamos a los Guerreros de Corazón. Son guerreros de corazón, superando sus retos al día, todos unidos somos la gran familia Santista. Son guerreros de corazón, superando sus retos al día, todos unidos somos la gran familia Santista. Su bondad tiene la mano, aquí más lo necesita, todo guerrero es hermano, todo guerrero es Santista. Su apoyo y con su empeño, podemos ganar sirviendo, es por ustedes pequeños, que luchamos en este juego. Son guerreros de corazón, superando sus retos al día, todos unidos somos la gran familia Santista. Y muchísimas gracias a todos ustedes que siguen todas las cuentas y redes sociales del club. Y ya rebasamos, Rafa, los 500 mil seguidores en Twitter. Recuerden, la cuenta de Twitter es arroba club santos. Y también ya llegamos a los 100 mil seguidores en Instagram, así que estén muy pendientes porque Santos siempre les tiene muchísimas promociones y toda la información que necesitan saber en sus redes sociales. Además, redes sociales que están catalogadas a nivel nacional como de las mejores. Santos siempre está rankeado entre las mejores de los mejores tres de todos los clubes de la Primera División de México. Dani, ha llegado el momento de decir goodbye. Nos tenemos que despedir, pero yo espero que tengan un excelente fin de semana. Por supuesto, apoyar a los guerreros este domingo. Les mando un gran beso. Y pues... Bueno, pues yo, no se preocupen, yo hasta aquí llego. Así nada más. Bye, bye, nos vemos el próximo viernes. Ah, ¿verdad? Vamos a ver el coloso lagonero y la fe. Es la opción ideal del ser campeones. Por eso el Santos siempre juega a los mejores. Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores. Y ver el miedo en la cara del rival. Somos guerreros. Somos campeones. Somos la fuerza de miles de corazones. Somos el eco de nuestras voces. Esas que sirven en el Estado siempre que juntos gritamos. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro Santos! ¡Duro! El mundo entero nos queme por guerreros. Y orgullosamente somos agujeros. Y orgullosamente somos agujeros. ¡Duro! ¡Duro! No entero nos queme por guerreros. ¡Duro! Gracias por ver el video.